voy a hacer que no tengamos delay entre un fotograma y el siguiente porque en este caso no me va a hacer falta voy al main y esto que tengo que hace que hayan cuatro way to be syncs voy a cambiarlo solo por el way to be syncs vale y entonces ahora voy a ponerlo que puse el snapshot y ahora irá un poquito más rápido vamos a notar más fluido vale un poquito más rápido pero ahora vamos a ver exactamente por qué parpadea lo que parpadea y eso lo vamos a ver con una herramienta que tiene rvm vale que si yo pincho aquí arriba me paso al modo de depuración y en el modo de depuración veréis que aquí arriba en esta punta de aquí veréis que aparece un 1 y un 2 que hace este 1 y este 2 si yo le doy al 2 que veréis ahora lo que hace es ponerme dos pantallas vale y en esas dos pantallas en rvm yo puedo simular distintas cosas en la primera veréis que aquí abajo hay un desplegable este desplegable me deja elegir varias opciones una de las opciones es lo que se llama crtc immediate vale el inmediato del crtc que significa el inmediato del crtc si yo lo pongo el inmediato del crtc lo que hace es mostrarme la memoria de vídeo como si si ésta cambiase instantáneamente cada vez que yo la modifico vale o sea esto que está mostrando es en lugar de ocurrir que lo que se ve en pantalla es cosa del raster imaginamos que yo cada vez que toco la memoria de vídeo y cambio un byte se ve inmediatamente en pantalla eso es lo que es el crtc immediate se ve inmediatamente cualquier cambio que yo haga la memoria de vídeo y al lado voy a poner otra cosa que se llama raster and previous raster and previous lo que me muestra es lo que está dibujando el raster que es lo que se ve en el monitor y el previous es nos deja una imagen ghost por así decirlo del último fotograma que dibujo para que veamos cómo dibuja el nuevo fotograma encima del anterior y vemos las diferencias vale ahora con esto puesto que lo voy a poner en grande para que lo veáis bien vale lo más grande posible lo que hago es parar la ejecución aquí arriba tengo un botón de stop le doy y para la ejecución bueno lo voy a parar cuando esté arriba que es mejor vale aquí ahora que tengo la ejecución parada arriba tengo unos botones vale en esta zona no los veis bien pero aquí hay un botón que pone 1 8 y f los botones 1 8 y f en vez de tener como tenemos normalmente en el depurador de winape que vamos instrucción por instrucción vale 1 8 y f lo que hacen es avanzarme tantas instrucciones como haga falta para completar una línea entera del raster la 8 lo que me hace es completar 8 líneas enteras del raster lo que es lo mismo un carácter en la pantalla y la f es un fotograma entero dibuja un fotograma entero del raster vale entonces si yo ahora le voy dando al botón 8 que hay arriba veréis que conforme le doy fijaos que ahí está cambiando la memoria de vídeo esto es la memoria de vídeo que cambia en cuanto yo la toque y esto es lo que se ve en pantalla vale esto es lo que ha el último fotograma que se ha dibujado es este por tanto eso es lo que se está viendo ahora en pantalla yo estoy cambiando la memoria de vídeo pero todavía no se ve en pantalla porque el raster todavía no ha pasado y no lo ha dibujado vale entonces ahora le doy al 8 otra vez y le voy dando y vais viendo como redibujo aquí y mientras redibujo ya vais viendo aquí que el raster está pasando el raster está pasando mientras yo estoy cambiando aquello lo veis entonces yo ahora sigo dibujando mis sprites que le voy a dar al 8 otra vez veréis que dibujo sprites y fijaos que para dibujar un sprite entero me cuesta varias veces las líneas de 8 vale o sea yo tardo más de 8 líneas del raster en borrar y redibujar un sprite os fijáis no le doy y ahora mismo están todos dibujados y ahora mismo yo voy a dejar de dibujar en memoria de vídeo porque ahora es cuando hago way to be sync he terminado de dibujar todos mis sprites y hago way to be sync lo cual significa que me voy a quedar en un bucle de espera hasta que este raster llega aquí abajo vale vais a ver cómo le voy dando al 8 y la memoria no se modifica vale os fijáis que aquí ya no modificó nada y aquí se está empezando a dibujar lo que hay en memoria de vídeo vale así que voy pasando hasta que llego abajo y cuando llego abajo y vuelvo a empezar el siguiente fotograma entonces veréis que ya estoy empezando aquí a cambiar la memoria de vídeo vale y ahora veréis como el raster me va me va a pillar a medias que es lo que se suele decir pero no lo habéis visualizado ahora lo vais a visualizar vale yo voy a ir dibujando mis sprites y veis que viene el raster veis lo que hay en pantalla que es el último sprite que el último fotograma que se ha dibujado fijaos por dónde va el raster y yo estoy cambiando aquí así que ya está claro que me va a pillar a medias así que yo avanzo 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 y ahora que es justo cuando ya está él empezando a dibujar aquí arriba yo todavía estoy cambiando la memoria voy yo voy por aquí ahora mismo vale ahora voy a ir línea línea le voy a dar al 1 en vez de al 8 para que vayamos línea línea vale a ver si me agacho porque si no lo vais a ver y le doy al 1 vale veis que va pasando línea línea y fijaos que yo estoy borrando vale estoy borrando este sprite de aquí y él está dibujando aquí vale lo veis fijaos en lo que va a pasar veis lo que va pasando habéis visto lo que acaba de pasar el raster ha pasado por aquí como yo estaba borrando un sprite y redibujando me ha dado tiempo a dibujar hasta aquí y esto de aquí está borrado porque todavía no he redibujado el sprite eso es lo que me va a provocar el flickering porque en este fotograma este sprite está a medias y ojo todos estos sprites están movidos y estos no están todavía en su posición anterior porque estos y estos no parpadean pero yo estoy mostrando dos momentos de tiempo distintos y esto tampoco se habla a menudo pero es que aunque no parpadee tengo lag visual porque estos fotogramas ya están en su posición actual y estos están en su posición anterior todavía no los he redibujado lo veis este es el problema que tenemos cuando tenemos muchos sprites que de hecho no sólo tenemos el flickering sino como veis yo termino de dibujar y me ha quedado estoy todavía cambiando la memoria de vídeo lo veis ahí a la izquierda que estoy cambiando la memoria de vídeo pero eso ya no se refleja en pantalla hasta el siguiente fotograma porque el raster ya ha pasado por ahí lo veis y ahora es veis que mi fotograma anterior se ha quedado a medias y ahora en el fotograma siguiente que es cuando hago el way to the sync entonces ya se va a ver todo en su sitio y entonces en este siguiente fotograma estos de aquí no se mueven y estos si se mueven con lo cual estos se han movido en un fotograma y estos se han movido en otro aunque yo los haya movido a la vez vale se ve lo que sucede no este es el problema real y ya veis que way to the sync no lo soluciona porque el problema que tenemos es que estos 15 sprites borrarlos y redibujarlos me cuesta más de lo que tarda el raster en bajar hasta aquí abajo cuando el raster está aquí el raster da una pasada entera y llega hasta aquí y eso es lo que yo tardo en redibujarlos todos más de lo que tarda el raster en pasar con lo cual aunque yo espere a way to the sync da igual porque yo tardo demasiado en pintar los sprites en este caso es cuando a mí me interesa usar el doble buffer porque el doble buffer lo que va a hacer es el raster va a estar pasando y va a estar dibujando una imagen fija en pantalla porque yo la memoria de vídeo no la toco la memoria de vídeo la dejo sin tocar y entonces el raster aunque pase 20 veces por aquí va a estar dibujando el mismo fotograma no cambia nada yo dibujo en otro sitio y cuando he terminado de dibujar absolutamente todo me espero a que el raster esté aquí arriba y entonces cambio la memoria de vídeo le digo ahora en vez de dibujar esta memoria de vídeo dibujas esta otra entonces como yo se la cambio en un instante aquí arriba y cuando empiece a dibujar ya dibuja entero todo lo que yo he cambiado en otra memoria de vídeo porque cambiar la memoria de vídeo como vimos el otro día es cambiar los registros r12 y r13 eso es cambiar dos bytes y con eso sólo se cambia la situación de la memoria de vídeo vale por eso funciona el doble buffer por hardware porque podemos cambiar y decirle ahora dibujas esto ahora dibujas esto vamos a implementar esa técnica